¿Qué tal amigos? Hoy se estrenó nuestro cuarto, quinto, sexto, séptimo, no sé qué número de video vamos. La banda La Atractiva, ahí en el canal de YouTube, ya lo pueden ir a buscar. Hoy 6 de enero del 2024 de la banda, así que pueden ir al canal de YouTube para que lo puedan ver, para que lo puedan mirar, gracias por el apoyo a todos. Y justamente hablando de la banda, hoy vamos a ensayar con la banda, así que quiero que me acompañen hasta el Bronx. Así que vámonos a un ensayo, acompáñenme y ya estamos listos. Vamos allá. Está un poco frío ahí afuera, así que vamos a abrigarnos. Señores, estamos listos, nos vamos. Es como de unas dos horas más o menos, pero vamos a estar llegando a el Bronx, donde vamos a ensayar con la banda. Y les recuerdo que ya está el video en YouTube. Se les peló Baltasar, interpretado por su servilletota. Pinche servilletón, de tortillas, de rancho, no cualquiera. Vámonos señores. Banda está haciendo un frío, pero macizón. Estamos a dos grados, algo así. Ayer salí a trabajar y eran, si no me equivoco, menos cuatro en la mañana cuando iba para el trabajo. Y me toca caminar un rato. ¿Y supuestamente va a nevar? Sí, ya está. Supuestamente, oh sí, ya vi un copo de nieve. ¿Sí? Sí, ya empezó a nevar, muchachos. Ya empezó a nevar, ya valió gorro. Ya valió gorro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, acabamos de llegar a Nueva York, pero acabamos de hacer una parada porque pasamos por un café. La neta está corriendo aire bien macizo y, pues como les digo, ya está nevando. Y al parecer se vive una tormenta de nieve. Estaba prolongada para el fin de semana. Creo que para mañana, domingo, pero pues ya se dejó venir ahorita. Pues bueno, nos vamos a agarrar el cafecito y vamos a continuar con el video. Porque todavía nos falta un poquito más. Vamos a tomar el tren, dos trenes específicamente, para poder llegar al ensayo con la banda. Y a comer, al convivio, obviamente. Ya tomamos un café y ahora estamos yendo, vamos a tomar el dos, rumbo al Bronx. Y de ahí nos vamos a tomar el, no, el D. No, sí el cuatro, sí es cierto, el cuatro. El cuatro. Ya bajó un poquito más el frío, ya bajó un poquito más la nieve, pero está lloviendo. Y esperemos que mañana nos deje trabajar. Ah, no, mañana es domingo, mañana vamos a trabajar. Cheers. ¿No está caliente? No, el mío no está caliente. Llegaron en el café porque está frío el café, no está caliente. Bueno, a todas maneras no me gusta caliente. Pues, malas noticias porque no está corriendo el tren, el dos. No sabemos por qué. Así que ahora nos vamos a mover hacia Grand Central para tomar el S. Y ahí en Grand Central tomamos el dos o el cuatro. Oh, man. Está, está hecho todo un caos. Los trenes, mucha gente está, están súper perdidos al igual que nosotros. Pero, pues vamos a ver qué podemos hacer. Sí, vamos a comer un chorro porque está lejos. Está lejos del S, pero... Ah, ya, miremos cómo nos va. Ni modo. Pero, aunque es las 10, 11 de la noche, pero llegamos. Ah, ya, miremos cómo nos va. Bien, ya tomamos solamente una parada y ahorita ya otra vez toca caminar. ¿Es mucho lo que vamos a caminar? Vamos a caminar mucho, pero toca otra vez caminar. Y ya quiero llegar, ya quiero llegar y al abuelo saludar. Nueva York, Nueva York, Nueva York. Acabamos de llegar. Ya hay sal tirada por todos lados porque ya empezó a nevar, ya está nevando. Tenemos un par de bloques, de bloques que caminar. Y aparte de que está nevando, está también un poquito como lloviendo. Entonces, y está el frío obviamente. Lo veo que es muy obligado con la bufanda y todo, pero ni aun así. Ni aun así. No, no, es agua nieve, sí, es cierto. Ya llegamos, pero está el frío tremendo y está nevando cada vez más fuerte. Pero llegamos. Llegamos a salvo, pero llegamos. Y hay que ponerla con las fotos, ¿no? Todos. Y hay que ponerla con las fotos, ¿no? Les voy a enseñar algo. Les voy a moquear. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!